Espero que no se hayan hecho más bolas, espero que haya todo quedado súper clarísimo. Hoy vamos a utilizar un poquito esta cosa que está acá arriba. Vamos a reflexionar un poco, ¿sale? Y pues espero que me avisen además, no sean malitos. A las nueve y media, pase lo que pase con esta clase, tenemos que parar porque vamos a hacer un pequeño examen, ¿sale? Entonces no sean malitos, avísenme porque si no se me va la onda y no lo vamos a poder hacer, ¿sale? Entonces pues empezamos chicos, ¿qué escribieron? ¿qué pensaron? ¿Cómo poder resolver esta pregunta? La clase pasada incluso les mandé por ahí un mensajito de voz con Fer. Porque creo que como que alcancé a reflexionar otras cosas con mi grupo que seguía, por eso se los mandé, espero que les haya servido un poquito o un poco más. Y incluso creo que en la clase también yo les decía que la palabra racionalmente la puse también porque el ingeniero la había puesto como título de su capítulo. Me parecía buena, aunque también creía yo que esa palabra pudiera estar con otras palabras, otras palabras le quedaban para poder reflexionar esto. No llegar a hacer pesas, también él lo dice, de hecho en el capítulo, habla de que esto de hacer pesas, pues no, no, no. Solamente les digo que en el manicomio las he escuchado. Este, pero ¿cómo resolver esto? Así que ahora sí necesito sus manitas arriba, a ver, espero que ya estén bien despiertitos, que estén tomando su pafrecito o algo para despertar. ¿No? ¿Nada? ¿No salió nada? ¿No salió nada de esto? Una de las cosas que, ah, a ver, Rodrigo, primer valiente. Bueno, yo creo, bueno, todo lo que leí en el capítulo que debíamos leer, es que él explica básicamente cómo, el qué debe saber hacer un ingeniero, en qué se debe basar, pero lo que tiene relacionado con resolver racionalmente un problema, o la relación que tiene con la sociología, como usted igual me había mandado en el audio, es que un ingeniero civil debe saber resolver un problema viendo desde el punto de vista de la sociología, porque igual en el libro te enseña cómo resolver un problema, por ejemplo, los dos para resolver un problema, que es diagnóstico, que es, y así, ¿no? Pero en sí, para resolver un problema simplemente, bueno, no, me explico. Más bien, tomando en cuenta la pregunta de cómo cambiar racionalmente el mundo, siento que ese capítulo no lo menciona muy bien, porque no te dice literalmente cómo cambiar racionalmente el mundo, solo te dice, ah, pues, el trabajo del ingeniero debe resolver problemas. Casi casi nada te dijo eso en el capítulo 10, te quedas como que, ¿y qué tiene que ver con el título, no? Pues no me dijiste cómo cambiar racionalmente el mundo. Pero, en mi opinión, lo que hay que dar con esta pregunta es que no hay una forma de cambiar racionalmente el mundo, porque al fin y al cabo no es la misma solución racional para ti que para mí. Es igual, es algo que debemos ver, ¿no? Que no va a ser racional para todos esa solución, igual, esa era otra cosa. Eso sí, me parece que lo mencionó el libro. No es la misma solución para ti que para mí, y al fin y al cabo, desde el punto de la sociología, tengo que ver por las personas. Y ese libro nada mencionaba cómo resolver el problema, pero luego resolver ese problema no es lo mejor para la sociedad, sino tú solo resuelves ese problema como debe resolverse, ¿no? Por ejemplo, si un río se desborda, bueno, no necesité muy bien este ejemplo, pero yo lo vi así, si un río se desborda y... Se formó, por ejemplo, de la NAC, un nuevo río de ese desborde, y un pueblo se ayuda de ese nuevo, de ese desborde, pero tú mandas a un ingeniero a decir, resuélvanme este problema. Para el ingeniero va a ser una solución racional, arreglar el desborde, ¿no? Pero para el pueblo van a decir, oye, eso no es una solución racional, si ese pueblo nos está alimentando a todo el pueblo. Así que para mí eso no es una solución racional. Eso es desde el punto de vista... Ahí estás metiendo la sociología, ¿no? Porque ahí sí estás pensando, ah, bueno, ¿qué le conviene más a la gente? ¿Resolver ese problema o no resolverlo? Bueno, eso fue desde mi punto de vista, pero regresando a la pregunta, no hay una forma de resolver racionalmente, de cambiar racionalmente el mundo, porque el cambio no va a ser racional para todos. Cada quien va a tener su propia definición de racional. Y por eso yo, de hecho, en el reporte que íbamos a hacer, puse eso, dije, no hay forma de cambiar racionalmente el mundo, porque cada quien tiene su forma de cambiar racionalmente el mundo. Y tal vez no sea lo mismo cambiar racionalmente el mundo para ti que para mí. Nada más o menos, tampoco canso. Muchas gracias, Rodri. Sí, en efecto, creo que Rodri intenta explicarnos esto que pasa en la lectura, que es justo lo que yo quería que reflexionaran acá arriba, porque... Estamos muy acostumbrados, chicos, a que nos mandan una lectura y que ahí está la respuesta. Y yo no les mandé la respuesta, al contrario, los mandé a que se hicieran bolas, porque así como habla el ingeniero, que no está mal, así es como se piensa en la ingeniería. ¿Cómo resolvimos este problema? Ah, sí, dos más dos son cuatro, y entonces la raíz cuadrada del no sé qué, bla, bla, bla. A ver, espérenme. A ver, a ver, a ver. Dicho, hay un tramo, hay un tramo en donde cuando yo, desde la primera vez que leí la lectura, este... en donde dije, ¡Ay, canijo! ¡Ay, canijo! ¡Ya lo va a decir! ¡Ya lo va a decir! Hay un párrafo en especial en donde él... él como que agarra de verdad de raíz esta pregunta y la suelta. Y ya, empieza a hablar otra vez que dos más dos son cuatro y que la raíz cuadrada del no sé qué, y así, a hablar con el ingeniero. Armando, a ver, métenos en más de dos. No lo entendí muy bien, pero le voy a explicar lo que más o menos comprendí y lo que interpreté de la lectura. Se apagó tu micrófono, Armando. Ah, sí, sí, lo que interpreté. Le voy a explicar más o menos. O sea, la lectura que nos mandó es el ingeniero intentando explicarnos los procesos mentales que se realizan durante el desarrollo de un proyecto ingenieril ante las actividades de estas. Y obviamente, pues, con todas sus limitaciones, no solo en tanto... Bueno, él mismo explica que es la dificultad de expresar procesos mentales al lenguaje, al lenguaje. Pero creo que eso es lo que, en cuanto a la pregunta, cómo, este, cómo, cómo cambiar racionalmente el mundo, creo que él, en la lectura ya, él, el ingeniero cree que ya está implícita, ¿no? Que por medio de la actividad ingenieril, este, se cambia racionalmente el mundo, y él solo ya está explicando cómo se lleva a cabo ese proceso. Y en cuanto a lo que usted y mi compañero refieren a, en cuanto a la sociología, creo que se refieren a, es una racionalidad que calcula medios y no calcula fines. O sea, calcula, por ejemplo, cuál, cuál es la mejor forma de hacer un puente y con, con, en qué, en qué condiciones. Entonces, ya tienes, en un buen tiempo, con los mejores materiales, pero, o sea, no calculas los fines. O sea, para qué hiciste ese puente. Creo que en eso, este, creo que en eso se, debería enfocar. Y creo que, eh, recordé una cita cuando estaba haciendo el trabajo, la puse y, creo que, que explica más bien a lo que me refiero. Es, este, una película. la película no tiene mucho que ver con la ingeniería, pero, pero, o sea, yo esta cita y, pues, me gustó, Eh, o sea, son los personajes que están hablando y uno lo acaban de despedir y otro, pues, era su jefe, bueno, su, otro, el jefe de su jefe. Entonces, están hablando y, y el que lo despidieron, este, se siente muy triste y, bueno, trabaja en un banco y le dice, construye un puente. El ingeniero de oficio iba de Dillsbottom, Ohio a Monsville, West Virginia, está 260 metros sobre el río Ohio. 12,100 personas lo utilizan al día y elimina 56 kilómetros de camino entre Willing y New Monsville, que combinados son 1,300,000 kilómetros manejando, que equivalen a 409 millones de kilómetros al mes y 491,014,000 kilómetros al año, ahorrados. Ahora, terminé ese proyecto en el 86, fue hace 22 años, así que en la vida de ese puente son 10,795,865,000 kilómetros, que fueron ahorrados, ¿a qué? A 80 kilómetros por hora, que son 134,064,800 horas, 559,000, o 559,000 días, así que ese puente le ha ahorrado a las personas que lo cruzan a un total de 1,531 años de sus vidas, no perdidos en el maldita auto. Creo que eso se refiere, ¿no? O sea, que es más, mucho más que un solo puente, eso influye en las personas de sobremanera, aunque nosotros no lo percibamos en un primer momento. Y luego le voy a leer mi conclusión, ¿no? Yo, al final, algo que me causó molestias. Finalmente, en respuesta a la pregunta del título, como futuros ingenieros, debemos enfocarnos en gran parte a las cuestiones técnicas y matemáticas, pues esta es una base para el buen desarrollo de nuestra actividad, ya que solo un mal cálculo o dejar fuera una variable importante puede producir un accidente o causar efectos contrarios a nuestras intenciones. Pero es importante no perder de vista que toda actividad que realicemos debe estar subordinada a las necesidades de la sociedad en la que la desarrollamos. Y, pues, ¿de qué sirve estudiar y ejercer la ingeniería si solo nos permite cumplir con contratos, solicitaciones y no mejorar las condiciones de la vida cotidiana de la población en la que desarrollamos nuestra actividad? Y ya, con esa pregunta termino mi trabajo, pero creo que faltó algo. En la clase pasada, usted nos puso en esta introducijada de ¿qué pasa si, por ejemplo, tú visualizas un problema que el proyecto no está yendo por buen camino y tú, pues, eres, yo qué sé, un recién egresado? Entonces, ¿cómo haces para que se tome en cuenta? Si hay tantos factores que no se toman en cuenta y hay un proyecto bien definido, entonces, ¿cómo haces que esos cambios se realicen? Eso creo que no lo tomo en cuenta. O sea, ahora ya se me fue. Bueno, ya se pasa lo demás ahorita, a ver si me acuerdo. Muy bien, Armando. Oye, luego me pones así como de que... Chale, te haces bolas y nos haces bolas, Armando. Pero esta vez le diste en el clavo, en el sentido de que... Creo que ya se está entendiendo hacia dónde vamos, ¿no? El ingeniero constantemente, nos lo dijo Armando hace rato, ¿no? Se dedica a ver los medios y no los fines. Los medios, chicos, los medios los van a aprender en la escuela. Eso, no tengan duda alguna. Yo pongo las manos al fuego por ustedes, me cae. Probablemente no por todos, ¿no? Pero la mayoría, se los juro que matemáticamente, ¿no? Con respecto a la exactitud, creo que eso... No me cabe duda de que ustedes van a ser buenos. Buenos en ese sentido, este... Yo no tengo duda, ¿sí? De lo que tengo duda es... Es de la conciencia que ustedes tengan para resolver problemas. Que eso, creo que en este momento es lo que me interesa que ustedes puedan tener claro para que podamos seguir avanzando en esto de un estudio sociológico, ¿no? Que en realidad no me gusta que sigan diciendo sociología. Ya sé que se llama así su materia, pero más bien es el estudio de la sociedad. La sociedad, chicos, es en donde a nosotros... Nosotros les vamos a resolver un problema a ellos, ¿no? En el audio yo les decía... A mí, ¿por qué me interesaría si hay agua en un terreno abajo? ¿Por qué me interesaría si pasa un... Este, agua tóxica, por ejemplo? ¿Por qué me interesaría si en ese lugar hay precipitaciones de tanta... Este, de tanto al agua... De tanto al año, perdón. Este, ¿por qué me interesaría si en ese lugar el suelo es ácido? ¿Por qué me interesaría? A mí no me interesaría, ¿a mí qué? ¿No? O sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué hacer estudios o qué? Yo no estoy resolviendo un problema de la tierra. Yo no estoy resolviendo un problema geológico. Yo voy a ver esos resultados. Yo me interesa saber de qué manera podría durar más un edificio en una zona sísmica. Porque ahí van a ir personas, ¿sí? Me interesa saber qué hay abajo de ese suelo porque arriba va a ir una escuela. Me interesa saber cuáles son los recursos naturales que tiene la zona porque ahí va a pasar una carretera. Porque ahí va a pasar gente, ¿sí? Que no se nos olvide que estamos resolviendo problemas a la sociedad, ¿sí? Si yo no los tomo en cuenta, lo principal que estoy haciendo que es resolver un problema, chicos. Entonces, esta maravilla de los estudios, no sé qué, el agológico, sí, que la planeación y que vamos a traer tal material bien chingón y no sé qué. Si yo pierdo de vista la solución de un problema social, ¿sí? Entonces, todo eso chingón, que si el material, que si la zona sísmica, que si el no sé qué, pues, va a ser chingón en el sentido matemático, chicos. Punto. ¿Sí? Hay una palabra que les decía que a mí me gusta, la mencionaron en algún otro de mis semestres y me fascinó. ¿No? Porque creo que esta pregunta pudiera, este, podernos hacer entender un poquito más, si le cambiamos la palabra, como lo había puesto el ingeniero acá. Dice, ¿cómo cambia racionalmente el mundo? Déjenme la ponernos acá. Gracias. Y si esta palabra, ¿sí? Y si esta palabra, ¿no? La cambiamos. A cómo cambiar trascendentalmente al mundo. Trascendental, chicos. Cuando uno hace las cosas para... Ah, Fernín tiene fallas. Sí, Fernín, pues no te preocupes, pues espérate a que se resuelva el asunto. Cuando uno, uno puede hacer las cosas, chicos, y algo bien diferente va a ser hacerlas y que estén ahí, o que de verdad resuelvan un problema, de que de verdad funcionen. No entiendo el caso de hacer cosas en la ingeniería y en donde se pueda, sino que eso que voy a hacer de verdad le funcione a quien se lo esté resolviendo. Esto sucede en la mayoría de las profesiones, solo que en la ingeniería civil en forma particular la han dejado ahí en un lugar ignorado, en un planteamiento inicial y se ha dejado ahí. No sé si Armando y Rodrigo volvieron a alzar la manita o no la han bajado y es que esta cosa como que me avisa que... Ah, yo, 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 ya me acordé lo que iba a decir. Este, lo que había planteado es de que si ya tenemos un proyecto bien definido y a nosotros nos contratan, entonces, y nosotros encontramos algún problema o algo con lo que no estamos de acuerdo, entonces, ¿cómo cambiarlo, no? O sea, por ejemplo, usted pone el Plan de Desarrollo Nacional, si ya está predeterminado y pues nosotros pues nada más ahí estamos y no estamos de acuerdo con algo o vemos que hay ciertos problemas en qué tan factible, qué tan probable es que se cambie el proyecto, ¿no? Y eso es algo que no supe cómo integrarlo, pues después al fin y al cabo nos contratan para resolver problemas, ¿no? No para poner más problemas y pues eso, ¿no? Eso fue ya lo que no supe cómo contestarlo o integrarlo. Yo creo que justamente esa pregunta que se hace, Armando, se la han hecho algunos ingenieros allá afuera, algunos, algunos sí han dicho, ¿qué onda? Pero pues, o sea, sí quiero hacerlo, ¿no? Sí quiero que mi trabajo sea trascendente, como hace rato lo describió Armando, con estas cifras de cómo funcionaba una carretera, de la solución que le dio a una población. Yo quiero que mi trabajo funcione de esa manera, ¿no? Que sirva, que trascienda, que sea algo importante lo que yo voy a hacer, ¿no? No solamente porque me manden a hacer, ah, sí, es esta carretera, y tú así de, ah, pero, pero, ¿para qué o qué o qué? O sea, este, ¿dónde va a ser o vamos a quitar gente o no? Este, ¿por qué las demás no sirven o qué? O sea, ¿quién va a pasar por ahí? No, 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 tú hazme la carretera, ¿no? Y tú así de, pero si sigues de pregunta, pues mira, hay chorrocientos mil ingenieros por acá que me la pueden hacer, así que, ¿no? Yo creo que allá afuera, allá afuera ha habido mucha gente, creo que mucha, fíjense, yo creo que muchos ingenieros sí se han puesto como de, yo quiero que mi trabajo de verdad funcione, que sea trascendental, que sea algo que sea importante para la sociedad, no solo que se vea, se vea chingón, sino que funcione, ¿sí? Ha habido cosas que no se ven muy chingonas, pero funcionan, y ahí tenemos el gran ejemplo de la Torre Latino, ¿no? Por supuesto que en sus tiempos mozos era algo guau, yo todavía recuerdo cuando era niña y mi papá luego me llevaba al mirador, y era como de guau, no, o sea, increíble, de repente empezaron a aparecer un chingo de edificios por mucho más altos en la Ciudad de México, y ha habido muchos memes, ¿no? A partir, por ejemplo, de lo de 2017 en el temblor, y que muchos edificios, pues, se cuartearon, tuvieron daños, etcétera, ¿no? Y la Torre Latino, como la fresca mañana, ¿sí? No, yo no quiero que mi trabajo solamente se vea chingón, se vea, yo quiero que funcione chingónamente, ¿sí? Que trascienda a mi época, a generaciones, ¿sí? Que le haga un bien a la sociedad, que resuelva problemas, y no solamente es de que me piden tal vez más problemas, ¿no? Incluso lo decía hace rato Rodrigo, pudiera parecer que estamos resolviendo un problema y que más bien le estamos dando hasta la madre, todavía dijeran, mi trabajo solo se ve bonito, ni sirve, pero pues se vea chingón, ¿no? No, algunas veces no solamente se ve chingón, algunas veces más bien le dan la madre a la supuesta resolución del problema, y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Ahí Armando se atoró de, y yo ahora sé que yo, ¿cómo le voy a hacer? Yo no tengo la respuesta, ¿eh, chicos? Pero me gustaría que analizáramos lo que dijo acá el ingeniero. Este, una de las cosas que puso como prioridad, creo que yo también, ¿no? Es la conceptualización del problema, ¿sí? La conceptualización del problema, muchos lo dan por hecho, justo ese es el problema, ¿no? Que lo dan por hecho cuando me dicen, haz este puente. Ah, pues entonces, alguien dijo que si yo pongo un puente ahí, va a solucionar el problema. Ya, se da por hecho, pues ya sí está el plan de desarrollo nacional, y pues ya, ahí va a ir a un puente porque se va a solucionar este problema. Es verdad que del gobierno me van a decir eso, y que yo no voy a poder respingar en ese momento, ¿sí? Si el gobierno me dice, haz este puente, yo le voy a decir, ah, claro que no, claro que sí, ¿no? ¿Con qué no? Por supuesto. Ah, es que nos dijeron que usted es bien chingón porque salió de la ESA. Ah, pues claro, ¿no? Por supuesto que somos chingones los de la ESA, ahorita va a ver cómo queda bien chingón, ¿no? Aún así, cuando muchos ingenieros han dado por hecho que con ese puente que me están pidiendo voy a resolver un problema, chicos, se supone que se hace de todas maneras esta búsqueda de las características que tiene este problema, ¿sí? Solo que la mayoría lo que hace es solo porque así es el procedimiento, ¿sí? El procedimiento de cualquier infraestructura lleva el estudio sociológico. Y si ustedes se fijan, ¿no? Así como se los puse la vez pasada, va al final. Tontamente va al final y queda archivado. Pero lo que tenemos que hacer, en realidad, no es que vaya al final, es que vaya al principio. Porque yo no voy a resolver un problema de la tierra. Yo no voy a resolver un problema de una zona sísmica. Yo no lo voy a resolver, ¿sí? Yo voy a resolver problemas de tipo social. El ingeniero civil resuelve problemas de tipo social. No de la tierra, no de los materiales, ¿sí? Yo voy a buscar todas las características de ese problema para entonces, ¿no? Hacer algo que va más adelante, que nos dice el ingeniero, y habla acerca del diseño. Ese diseño, no necesariamente yo tendría que buscar los materiales, por ejemplo, los más chingones, ¿no? Porque cualquiera puede decir, no, esto está, no, hombre, fregón, fregón, ¿no? Y pues lo vamos a diseñar así, bla, 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 que quede bien bonito, ¿no? Bueno, este, habla el ingeniero acá de una verificación, este, es decir, que en efecto, por ahí la lleva el ingeniero, ¿no? Pero les digo que no lo dice, este, vamos a hacer una verificación del diseño con respecto al problema. Solo que el problema, él no lo especifica bien, que es un problema de tipo social. ¿Qué tanto si yo me regreso a revisar todo mi diseño y ver si realmente va a solucionar este problema de tipo social? En esa verificación tendrían que ir saliendo qué le queda mejor, ¿no? Y entonces habla de optimización y especificación. ¿Qué entendieron que eso, qué era eso de optimizar? ¿A qué se refiere el ingeniero? ¿Qué es eso de optimizar? Armando. Creo que se refiere, no recuerdo bien, pero creo que se refiere a que, o sea, ya planteamos una solución en el diseño, pero, este, ver las diferentes opciones y plantearla mejor. O sea, entre, ya ponemos un inicial y ver entre una baraja de posibilidades cuál es la mejor para ese problema en específico. Así es. Gracias, Armando, estaba muy fácil. Este, yo que quiero hacer participar a los que nunca participan, chichanacos estos. Este, uy, tengo un chingón. A ver si ahorita paso a quien nunca participa, chichanacos. Este, a, o tip. Ah. Mejor si pasa a los que no participan. Yo, también, yo quiero escuchar más. Sí, ¿verdad? O sea, es que ese es el problema. Yo digo, bueno, pues si no quieren participar, si no les interesa, pues. Ahí veremos qué sacan, ¿no? Pero. No pueden aportar. Pero exactamente es como dice Armando. ¿Podrían aportar ideas que a lo mejor y algunos de ustedes piensan así como de que no, yo voy a decir una tarugada, ¿no? Pero creo que hasta ahorita, hasta donde vamos, chicos, este, pues a veces hasta de las tarugadas luego salen cosas buenas. Se los juro. Participen. Este, este, acá en las preguntas creo que no las mencioné, también cabe la, la, poderle cambiar la, la palabra a responsablemente, ¿no? Y creo que va muy de la mano en esto de optimizar, ¿no? Que ya nos dijo Armando, es buscar entre muchas opciones cuál sería la mejor. Les digo, no la más fregona, la mejor. ¿Para quién? Para resolver ese problema, ¿sí? Este, a ver, vamos a ver. A ver, Eric, Eric Nieto, ¿ya regresaste del baño? Eric. Sí, maestra, ¿qué pasó? A ver, este, hasta donde vamos, cuéntanos qué entendiste. ¿Ya has entendido hasta ahorita? Su cámara, por favor. Ay, este. Pero son generos. Lo que he entendido hasta ahorita es de que, este, tenemos que poner en lo, tenemos que preguntar primero a la sociedad, este, si eso realmente le va a funcionar, ¿no? Satisfacer sus necesidades, ¿no? Y, pues, no solamente es hacer por hacer, hacer una construcción, ¿no? Sino también es, este, que les funcione, ¿no? Que les funcione a ellos. Y ya. Ay, dos, tres, Eric, muy bien. Y fíjate que Eric, luego pensé que no participaba, pero sí, sí participa Eric. Ya, ya vi su carita. Este, Guadalupe Ruiz. Guadalupe. Hasta ahorita que has entendido. Ah, este, ¿puedo dejar mi cámara? Si es que no está funcionando bien mi internet, entonces está medio que trabando. A ver. Este, yo he entendido que, o sea, bueno, más que nada, ¿de lo de la clase o del texto? ¿Qué leímos? Pues, en la clase se trata del texto. Ah, de la, ajá, bueno, ok. Este, yo he entendido más que nada que, o sea, bueno, por ejemplo, los ingenieros nos vamos a encargar más que nada a resolver los problemas de la sociedad, ¿no? Porque, bueno, desde la primera clase definimos de que los ingenieros estamos como acá en servicio de la sociedad y todo eso. Entonces vamos a tener que, que buscar como que los, los medios para poder solucionar el, el problema que existe, ¿no? No solamente como que hacer algo, o sea, no, por ejemplo, lo del puente, ¿no? Que es, este, el, el ejemplo más común, este, no solamente, este, construirlo y hasta ahí nada más, ¿no? Sino que debemos de, este, de buscar como que más, no opciones, pero sí el, las mejores medidas, ¿no? Porque al final de cuentas, si ese puente se cae porque nos fuimos por la opción más fácil, pues sería la responsabilidad del ingeniero, ¿no? Por no, este, por no buscar como que otras, otras, el mejor procedimiento, ajá, o la mejor solución. Y que, este, ajá, bueno, hasta ahí voy entendiendo. No solamente que se caiga, chicos, porque pudiera ser que no se caiga. O sea, yo les digo, o sea, no solamente una, una infraestructura pudiera simplemente no funcionar, ¿no? No, no solo, o sea, no nos vayamos al extremo de que se caiga, porque en efecto sería lo más catastrófico, ¿no? Este, pero, no que se caiga, sino que no sirva, de plano que no sirva. Este, digo, ya que se caiga, está muy cánico. A ver, este, Dana. Buenos días, maestra. Pues como usted dice que no exactamente es necesario que se caiga el puente, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de un puente peatonal, como el ejemplo que ya hace tiempo les había comentado, que exactamente alguna estructura bonita que tenía el parque de, allá de mi escuela, este, no exactamente es que se caiga, ¿no?, el puente peatonal, sino la inseguridad que hubo ya después. ¿Por qué? Porque el lugar de donde, donde la gente pasa, pues, no está tan transitado, más que cuando son las salidas de los, de los alumnos, ¿no?, la salida de la escuela. Entonces, yo creo que la solución para ese puente sería poner las medidas correctas, no tanto el que sí está bien construido, ¿no?, sino las medidas correctas, porque es un puente muy grande para lo que realmente se ocupa. ¿No? Entonces, sí, no es necesariamente que, ahí es que no se tiene que caer. Bueno, sí, pero, pues, también hay otros aspectos. Gracias, Dana. Sí, y además yo les empecé a explicar desde un inicio, ¿no? O sea, matemáticamente yo, la verdad es que pongo las manos al fuego por ustedes. O sea, matemáticamente, tan pongo las manos al fuego por ustedes, chicos, que esa es la razón por la que pienso que lo que sucedió en la línea 12 del metro fue corrupción. Porque matemáticamente a mí se me hace imposible que el ingeniero civil mexicano no tenga esa capacidad. A mí definitivamente se me hace que eso fue completa corrupción, ¿sí? Que se caiga, les digo, ya es un extremo terrible, ¿no?, pero simple y sencillamente pudiera ser que no funcionara, que no le funcionara a la sociedad, que incluso la dañara de alguna manera, ¿no?, como también lo dice Dana, este, eso sí estaría, eso sería lo peor. Xochitl. Ay, listo, todo lo que estaban comentando, y nada más se me vino una frase en la mente. Bueno, es la de chingate sin chingarte a los demás, entonces creo que quedó muy bien con todo lo que estaban comentando. Sí, porque yo no voy a construir algo que va a fregar a la sociedad cuando mi finalidad es ayudarla. Bueno, y ya con respecto a lo que usted estaba diciendo de cómo cambiar racionalmente al mundo, yo pensaba que la palabra era eficiente, cómo cambiar de la manera más eficiente al mundo. Esa era la que tenía desde mi mente, pero pues, igual. Sí, me gusta, me gusta Xochitl, muy bien. La vamos a meter acá. Pues ya, gracias. Ay, ay, ay. Eficiente lleva ese C, chicos, ¿alguien que me diga? Quítenme de mi borrancia. Yo que sepa, no. Gracias, gracias. O sea, lo buscamos. Luego se me va la onda a mí con la ortografía, pero, este, no me gusta ponerla cuando no, no sé. Sí, Xochitl, me gusta, me gusta la palabra eficiente porque justo para allá voy en esto de explicar esto de la optimización, ¿no? El ingeniero acá lo ve en el sentido, sigue hablando matemáticas, ¿no? O sea, se quiere salir de ella, pero no sé, yo me hubiera encantado que me pidiera mi opinión cuando escribió el libro, porque yo le diría así de que no, que no, o sea, salte tantito del 2 más 2, 4, porque, este, eso ya lo sabemos, ya sabemos que el ingeniero civil es chingón para eso, salte tantito de ahí, porque no es, no es el, este, lo que te estamos preguntando, ¿no? No es nuestra duda en cuestiones de eficiencia, ¿no? Como lo dice Xochitl, en cuestión matemática, ¿sí? Estamos hablando de eficiencia, de la solución del problema. Este, Dan, ¿alzaste otra vez tu manita o no la bajaste? No, si no, Brandon. Este, pues yo quería comentar algo, profesora, este, bueno, ahorita que estaban hablando sobre, sobre lo de cambiar eficientemente el mundo, pues yo creo de que eso depende mucho de acuerdo a los tiempos, profesora, porque, por ejemplo, antes nosotros pensábamos que, que todos los planetas giraban alrededor de, de la Tierra y no es así. O, por ejemplo, en la Alemania nazi estaba bien matar judíos y todo eso para, para lo de la raza. Entonces yo creo de que con el tiempo todo es relativo, que cada persona o cada sociedad se va ajustando a lo que consideran más eficiente, o a lo que funciona mejor para ellos. Es como, mmm, por ejemplo, en el país de, pues de India hay mucha pobreza, pero no, no matan vacas, no las tocan porque las consideran sagradas. Entonces cualquier persona de América diría, no, pues este, bueno, pues a mí me sonaría absurdo, pero es este, es un, es la parte de la cultura de ellos, de su religión, y entonces, pues es algo que no puede cambiar. Ellos eficientemente ajustan su, su economía y, y el resto de, pues porque la ganadería es de las actividades primeras. Entonces ajustan todo su, su círculo económico y cultural para que funcione de una manera más eficiente. Entonces yo creo que esta tarea, pues, no, no depende de un solo individuo, sino que como sociedad y como, como lo diría la sociología, cada sociedad va a, este, va a responder diferente al cambio. Y es, este, es nuestra tarea que cada uno se ajuste de la manera más correcta a ello. Gracias, Brandon. Este, y justamente por eso, esa es la razón por la que el ingeniero acá pone como primer punto la conceptualización del problema. ¿Qué quiere decir eso? Que el problema lo tenemos que conocer por todos lados, ¿eh? De pie a pa, este, vamos a ir viendo durante el semestre que todas características son importantes que yo sepa de ese problema. Pero ese problema yo lo tengo que tener conocidísimo. ¿Por qué? Por lo que nos dice Brandon, que, este, no es lo mismo hacer una carretera, este, de aquí a Querétaro, en esta época, ¿no? A la que hicieron hace chorrocientos mil años y que todavía existe que, por la que vamos a Querétaro, ¿no? No es lo mismo. Por eso es que la solución del problema no la podemos ver desde el problema que se hizo antes, ¿sí? Para resolverlo con esa carretera. Nosotros tendríamos que investigar otra vez a esa población y ver qué problema es el que estamos resolviendo. Con un ligero cambio que haya, ¿no? Probablemente nuestro diseño vaya a estar diferente, ¿sí? Este, Álvaro, no sé qué estamos viendo, creo que tu manita. Este, Dana, ¿no, bajaste tu manita o quieres volver a participar? No, se me olvidó bajarla, perdón, maestra. ¿Tú quieres participar, Álvaro, aunque sé que estés ahí acostadito, bien cobijadito? No me importa, ¿eh? A mí están en pijama. O desayuna. Pero nada más que no se vea que están comiendo. ¿No, Álvaro? Dale. Esto de la opción. Pues no, bueno. A ver, sí. Perdón. Nada más recalcar lo que usted ha dicho, ¿no? Que, pues, el ingeniero civil trabaja más con la sociedad, o sea, en el aspecto de que está un poco de lado, es la parte matemática, dijo usted, o sea, eso como sea, el ingeniero civil lo trae por defecto, es decir, este, el trabajo, este, él lo realiza, lo que tiene que pensar dos veces o lo que se debería de consultar más con él mismo, es el que, no sé si afectaría algo a alguien, porque sí, principalmente sería afectar a alguien, porque, pues, los proyectos que maneja el ingeniero civil, pues, son, este, para la sociedad. Entonces, pues, sería eso. Gracias, Álvaro. Mire, les voy a hacer aquí un dibujito. No me bajen su manita los que te la tienen arriba, ¿no? Les voy a hacer un dibujito. Hágan de cuenta que esto es un rompecabezas, ¿no? Bueno, una, este, hichita, ¿no? Y entonces, hágan de cuenta que esto es una sociedad. Este la vamos a poner. Esto es una sociedad. Metafóricamente. ¿Sale? Y entonces, pues, esta sociedad, pues, todas las sociedades tienen problemas. Siempre. O sea, no va a haber duda. Por eso van a tener chamba, porque las sociedades siempre van a tener problemas. Siempre. Si no, pues, nos los inventamos. No se preocupen. Pero entonces, a ustedes los contratan, ¿no? Y les dicen, este, Inge, no sea malito, mire, aquí tenemos un problema. Tenemos un problema porque esta zona de aquí, ¿no? Aquí. Pues, este, tiene ciertas características, ¿no? Es montañosa, etcétera. Y, pues, nosotros necesitamos que usted haga, este, que esta población, ¿no? Esta de aquí pueda pasar para acá sin tener que rodear, ¿no? Porque aquí tenemos una carretera. Entonces, está aquí. Mucha gente vive. Y es lo que pasa en muchas sociedades. Y quiere pasar acá porque acá están las industrias, ¿no? Y entonces, este, necesitamos que, pues, no sé, haga un túnel o, pues, algo, ¿no? Acá. Que normalmente ya te dicen, ¿no? Este, les digo que en el plan de desarrollo ya está. Este, no sea malito acá, haga un túnel, ¿no? De aquí para acá. Para que, pues, pase la gente así bien rápido. Tenemos un túnel, este, hermosísimo, que nos lleva a Acapulco. Por ejemplo, cuando uno llega a Acapulco, este, me parece que esa cosa es como un kilómetro o algo así. Es un túnel que tiene muchísimos años. Este, antes era todo un tour, échate más tiempo para poder llegar a la costa, ¿no? Y sucedía esto. Entonces, le van a decir, hazme, hazme un túnel, ¿no? Y entonces, ustedes, obviamente, ¿no? Obviamente, porque la maestra de sociología quieren que tenga trabajo, que ustedes tengan trabajo, ustedes van a decir, claro, por supuesto, ahorita te lo hago, ¿no? Pero entonces, como ustedes van a resolver un problema, chicos, esta otra pieza, ¿sí? Ustedes no tendrían por qué ver aquí un túnel. Ustedes tienen que ver aquí una pieza de rompecabezas. Esta pieza de rompecabezas que ustedes van a meter aquí, ¿sale? Esta pieza de rompecabezas, es como si esta pieza, ustedes la pudieran tener en su cabeza como algo poroso, ¿sí? O sea, que tiene poros. Y entonces, cuando ustedes la inserten en este problema, ¿sí? Para que tenga verdadera funcionalidad, entonces, tendríamos que saber cuál es el problema a solucionar y que de verdad esto que voy a poner, lo que sea, funcione adecuadamente. En muchos lugares, ¿no? En muchos lugares ha sucedido, por ejemplo, que esta obra de infraestructura es carísima, 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 tal como no tienen una idea, ¿no? Y entonces el ingeniero civil dice, ah, claro, mira, nos va a quedar bien chingona, no, hombre, vamos a traer una maquinaria que no sabe, no, 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 materialazo bien chingo nos va a quedar. Y luego, ¿qué resulta de eso? Que la gente de acá, ¿no? De este lado, no la usa porque porque es carísimo. No la usa porque es carísimo y se sigue dando la vuelta. Y esta cosa va a quedar ahí. La van a usar dos, tres personas que son nunca fatal, ¿no? En el pueblo, los riquillos del pueblo la van a usar para poder pasar. Pero va a ser una obra un poco trascendental porque les digo, hagan de cuenta que esta pieza que nosotros vamos a insertar es porosa. ¿Qué quiere decir eso? Que que cuando yo la pongo o sea, cuando yo la estoy haciendo, cuando yo la estoy planeando, yo no lo puedo ver, yo no puedo constatarlo. Yo tengo que imaginarme que en algún momento va a poder ir la gente ¿sí? a ese lugar a usarla. Yo necesito que la usen, que funcione, ¿sí? Que sirva no solo para esta generación, que sirva para mucho tiempo más. ¿Sí? No necesito que quede que quede mega fregón. Yo necesito que funcione. Obviamente, ¿no? Por ahí nos desear también que no se caiga. Armando. Yo iba a decir otra cosa, pero ya es tiempo, profa, yo estoy a las nueve y media. No manchen, se me fue súper rapidísimo. Gracias, este, Armando. Pero, dile, si quieres. No, es que mucho texto, profa, no, mejor después. Bueno, puedo pasar a alguien más. Fermín, a ver. No está muy largo su examen, lo hace bien rápido, van a ver. Hola, Mastra. Bueno, yo quería comentar algo, o sea, porque, como sea, la lectura dice que hay que seguir como distintos pasos para lograr lo que se quiere, o sea, lo que quiere ser el dinero. ¿Por qué tenemos que seguir esos pasos sin no cambiar como nosotros? O sea, si, en vez de buscar cosas nuevas, esperar que nos ofrezcan trabajo, ¿por qué no vamos a buscar nosotros el trabajo? ver lugares específicos para ver la bienestar de la sociedad y planteárselos supuestamente al gobierno o a empresas que nos puedan dar el permiso para hacerlo. Entonces, quería comentar así como, ¿por qué tenemos que esperar a que el gobierno o empresas nos contrate nosotros sin no buscar nosotros el trabajo? porque cuestan millones de pesos, miles de millones de pesos las obras. No, pues ya sé que sí cuesta, pero le beneficia al gobierno la empresa porque estás dando unas ideas, o sea, te pueden comprar la idea. Las dos cosas, chicos, no se agarren de la greña, las dos cosas. La idea, chicos, es que me contraten, denme un segundito, la idea es que me contraten porque eso está bien cabrón, créanme, perdón, se me va luego la onda, y que yo pueda hacer un buen estudio de tipo social para resolver un problema y que yo pueda dar una buena opción, una que pueda convencer, una que pueda vender el trabajo que estoy haciendo, ¿sí? estas nuevas ideas como dice Fermín, ¿sí? Y si no se puede, que yo creo que un buen trabajo sí se podría, ¿no? Un buen trabajo de investigación, muy buenas, ¿cómo les diré? Este, opciones en donde les digo mi trabajo se pueda vender políticamente, ¿no? No se trata de rechazar los trabajos, se trata de conciliar, conciliar ¿con quién? Con la sociedad y con el gobierno, porque ustedes principalmente van a trabajar para el gobierno. Sí hay ingenieros civiles que trabajan en empresas más pequeñas, ¿no? Que comúnmente hacen cosas como edificios privados, este, a lo mejor alguna carretera para algún riquillo, este, tenía yo un amiguillo que hacía, este, ¿cómo se llama? domos, domos industriales, tiene su empresa de domos industriales, por supuesto que hacen ese tipo de trabajo el ingeniero civil, la mayoría va a trabajar para el gobierno, en un, ¿qué les gusta? Híjole, de todos los ingenieros civiles que conozco, el 70% más o menos trabaja para el gobierno, ¿por qué? porque son infraestructura gigantesca y entonces yo lo que tengo que hacer es conciliar con ellos, pero yo no puedo conciliar con ellos, yo no puedo vender mi trabajo o las opciones que yo tengo para solucionar el problema si yo no hago el planteamiento del problema chingonamente, ¿sí? no como para archivarse porque eso es lo que se hace actualmente, sino para que se me tome en cuenta, ¿sí? y de menos, ¿no? dejarlo constatado, dejarlo en escrito, ¿sí? Yo ya les había dicho que esta cosa si le metíamos ese material tan carísimo, ¿no? no iba a funcionar, no iba a funcionar porque este, esta infraestructura de todas maneras no se iba a caer con este otro que estaba más barato y la sociedad lo iba a poder utilizar, ¿no? o esta nueva tecnología que acaba de llegar también, ¿no? en utilizarla mejor porque si no este, este tipo de suelo, bla, bla, este, pudiera causar derrumbes y este, esta población a la más afectada, ¿no? serían trabajadores, bla, bla, este, podríamos hablar justo de esa sociedad, ¿sí? Entonces, esto que nos dice, este, Armando y Fermín son las dos cosas, las dos cosas, ¿no? yo no puedo escaparme de eso, yo no puedo decir, ay, no, yo no le voy a hacer ese puente porque, pues no, no, va en contra de mis principios casi, casi, ¿no? No, no, yo necesito que ustedes tengan trabajo, tienen que tener trabajo, lo que quiero es que hagan un trabajo chingón de sobremanera. Este, último, Raúl, se los juro que sí nos da tiempo. Raúl. ¿Cómo va este? Échale. Ya, papá, este, bueno, de lo que dijeron mis compañeros ahorita, pues, quería comentar, por ejemplo, de la idea que planteó Fermín, que como tal, sí, sí se podría, pero a veces el problema con las cuestiones políticas es que la gente que está arriba, o en su mayoría, la que tiene esa posición, a veces solo se preocupa por fines propios y como tal, un proyecto así, muy chingón, digamos, este, pues dependiendo de lo que sea, pero comúnmente son lapsos de tiempo largos, entonces, ellos no, a veces no cuentan con mantener su posición el tiempo que va a durar el proyecto y a veces por eso no le dan este, el seguimiento o la intención de siquiera hacerlo, porque por ejemplo podrían decir, pues yo lo empiezo, pero mi, mi tiempo ahí va a terminar y luego va a concluir otra persona y el mérito se lo llevaría la otra persona, entonces, bueno, son muchas cosas ahí y de lo que había comentado anterior, tengo, bueno, el profesor de física nos menciona mucho de que los ingenieros de la ESIA son muy reconocidos, pero por saber hacer las cosas, o sea, por ejemplo, los cálculos, la talacha, ajá, es lo que nos menciona el que la talacha, pero el problema es cuando viene la interpretación de las cosas o de los datos, del por qué se está haciendo y para qué, entonces, sí, como que, bueno, él tiene esa idea de moldearnos un poco a dejar de lado, este, obviamente, sí tenemos que aprender a hacer la talacha, porque pues, en algún momento lo vamos a necesitar, pero, sus clases en sí igual son muy, nos reitera mucho esa parte y yo siento que está bien porque, a veces, de manera inconsciente, el hecho de que nos lo estén repitiendo o reiterando, hace que una parte de nosotros lo tenga presente y yo creo que ya en un futuro sí nos va a servir mucho recordar un poco de lo que estamos viendo ahorita. ¿Quién es tu maestro? Este, género, se llama. Ah, mira, estamos en conexión, yo no sabía, no sabía que, mira, muy bien, no se trata, chicos, de que, de que uno diga así, ah, no, pues no se puede porque ese gobernante ya casi se le va a acabar el sexenio o este, o fulanito es este primo de no sé quién, bla, bla, no se trata de eso, chicos, justo a lo que estoy yo abogando es que la creatividad que ustedes tienen que tener como ingenieros civiles va muchísimo más allá, ¿sí? en esto de conciliar, conciliar para poder ayudar a la sociedad y que mi proyecto pueda entrar en lo político, ¿sí? Para poder ayudar verdaderamente a la sociedad y que yo no quede ahí como archivado, ¿no? Ingenieros civil normalmente queda así, ay, sepa Dios quién era o qué, no. Mi trabajo no se hace racional, no se hace trascendental, no funcional, ¿sí? Si no, ahí queda archivado, ¿no? Y si funciona, pues el político se echa flores y si no funciona, pues ahí el ingeniero, sepa Dios que hizo, ¿no? Chicos, vamos a hacer su examen, es un examen pequeñito, la onda está de la siguiente manera, yo les sugiero, ¿verdad? Que no copien, yo les sugiero que no copien, este, cada quien póngase a resolver las preguntas y este, este, bueno, creo que no, nadie sabe porque mis alumnos de relaciones humanas tenían, no tenían examen conmigo, este, pero mis exámenes son más que otra cosa, este, un examen de comprensión lectora, lo hago así a propósito, si pusieron atención en clase va a estar fácil, si saben leer adecuadamente va a estar fácil, no lo tengan duda. Entonces, yo les voy a poner acá en el pizarróncito la pregunta con varias respuestas y lo único que tienen que hacer es que en una hoja blanca o, bueno, si limpia, este, le pongan su nombre, el grupo, este, la fecha, este, y pregunta número uno, ¿vale? Por favor, ¿se puede hacer la computadora? Pues, sí, pero, en realidad, lo único que tienen que poner es, este, más bien, ¿sabes en dónde va a ir? En el blog de notas, en el área donde dice cuestionarios, ahí le van a tomar fotito cuando termine y ahí la pegan o, y una vez pueden entrar y ahí escriben pregunta número uno y la respuesta, si es A, B, C o D, ¿sale? Porque van a venir, este, opciones y lo único que quiero que me escriban es la respuesta. Por favor, no le tomen foto, este, léalo, pongan su respuesta y ya, ¿sale? Porque si no, este, me queman mis preguntas y qué flojera hacer más. ¿sale? Maestra. ¿Sí, chicos? Madre. ¿Va a haber una de regalo? Sí, va a haber una de regalo. Vale. Sale. Este, primera pregunta. ¿Por qué no se puede pegar aquí? ¿Por qué no se puede pegar aquí? creo que no se puede pegar aquí. No, pensé que se podía pegar aquí, pero no se puede. O no sé cómo se hace. No, va a tener que ser acá en el chat. Te lo voy a poner en el chat. ¿Sale? Este, quien pueda poner su cámara, si todas la pueden poner, estaría de lujo, porque no me sienta solita en estos momentos. voy a poner la pregunta número uno. ¿Sale? Pon las respuestas. Y ustedes nada más, lo único que tienen que hacer es pregunta número uno. ¿Y cuáles? A, B, C, o cuáles. Lean bien. ¿Sí? Cuando pase a la siguiente, esta la voy a borrar. Prendan su cámara, por favor. Prendan su cámara. Gracias, gracias. 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 ¿Listo? ¿Alguien ya? ¿Alguien ya? A uno o al otro. Permítame. ¿Cómo fue la pregunta, maestra? Dándanos la escuché. Bueno, la he dicho. ¿Cuál? La uno. Está en el chat, Rodri. Es que ya no la pude poner en el pizarro, no la encontré. Un múmero. Así. Gracias. ¿Qué pasó Jesús? Tengo una duda en la primera. Es que no viene ninguna respuesta. ¿No viene ninguna qué? Respuesta. Bueno, en mi chat, no sé si en algún otro chat, pero a mí no me sale ninguna respuesta. ¿Qué te aparece a ti? Solo me sale la definición de ingeniería según Emilio Rosselló. Es la ingeniería. ¿Solo aparece así la ingeniería? ¿Lo demás no aparece? No. A ver, salte, salte y vuélvete a meter. No. 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 ¿Cómo marcamos la respuesta? ¿La subrayamos o resaltamos? No, no, no. O sea, lo único que quiero que pongas es 1, respuesta B. O A o lo que sea. No los resaltamos ni nada, nada más así, como si fuera texto y ya. Pues sí. O si no, la respuesta ponle ahí negritas. Bueno, ¿tú qué le estás haciendo ahí? Pero ya sé que el 1, pues es de la pregunta y la letra, pues debe ser de la respuesta. Ahí les va la 3. Gracias. 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 Ahí les va la cuatro Ahí va la cinco Ahí va la cinco Ahí va la seis Ahí va la cinco Ahí va la seis 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 Solo tienen que apuntarme el número cinco La seis Ahí va la seis Cuando terminen le toman foto y la suben al blog de notas en el área de cuestionarios, ¿sale? Y como título le ponen examen primer parcial. Sí, les voy a dar hasta las diez, cinco, para que ese cuestionario esté en su blog de notas. Ahí va la seis 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 Ahí va la seis